La Casa de los Torres fue el escenario elegido para presentar el cartel de una nueva edición del Festival Flamenco de la Vendimia. Numerosos socios y aficionados no quisieron perderse este acto que concluyó con las actuaciones de artistas locales. El pasado viernes se presentaba el cartel de la 39ª edición del Festival Flamenco de la Vendimia en la Casa de los Torres ante numerosos socios y aficionados del municipio. Organizado por la Peña Cultural Flamenca de Manilva, el festival cuenta también con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Manilva y la Diputación de Málaga. La Junta Directiva de esta entidad ha querido homenajear este año al vecino de Casares, Javier Pineda Potajito, con una velada que contará con un cartel de lujo. Precisamente la presentación del cartel corrió a cargo del presidente de la Peña, Pepe García, junto al alcalde de Manilva, Mario Jiménez, la Edil de Cultura, Eva Galindo. El acto consistió en dar a conocer a los artistas que nos visitarán el próximo viernes 31 de agosto en el Colegio Pablo Picasso de Manilva desde las 10 de la noche. Acabamos de asistir a la presentación del cartel del Festival Flamenco de la Vendimia 2018. Este año, además, homenaje a un vecino de Casares, Javier Pineda Potajito. La verdad que es súper merecido el homenaje por su entrega y siempre su colaboración para todo lo que la Peña lo requiere o el ayuntamiento. Así que, muy contento de que aparezca su nombre en ese cartel. Agradecer a todos los asistentes a la presentación. La verdad que ha sido un éxito. Hemos disfrutado, bueno, de artistas locales que nos han cantado un ratito y nos han regalado un poquito de su arte y muy contentos. Yo había asistido otras veces, no como directiva de la Peña, pero bueno, orgullosa de pertenecer a ella y poder colaborar también y que lo que es el flamenco aquí en el pueblo pues siga hacia adelante y nunca se pierda las tradiciones y que el Festival Flamenco ojalá se siga celebrando durante muchísimos años más. Y nada, que os esperamos a todos el 31 de agosto allí para seguir disfrutando del pedazo de cartel que hay este año con artistas grandísimos, con un caché impresionante y que vamos a poder tener la suerte de disfrutar aquí en Manilva. Así que invitaros a todos a que acudáis al Colegio Pablo Picasso de Manilva el 31 y disfrutemos y pasemos un buen ratito disfrutando del flamenco. A partir de esa hora podremos disfrutar de los cantaores Isabel Guerrero, Rancapino Hijo y Alfredo Tejada, quienes estarán acompañados por los guitarristas Ismael Rueda, Antonio Higuero y Antonio Carrión, respectivamente. Además se contará con la actuación estelar de Diego Valdivia y su grupo, así como el cuadro flamenco de Marisol Jiménez. Cabe recordar que los socios deben presentar su carnet de la nueva temporada para acceder al recinto. Los no socios pueden adquirir su entrada al precio de 15 euros en la Delegación de Cultura o en taquilla el mismo día del espectáculo. La presentación del cartel del Festival Flamenco de la Vendimia concluía con las actuaciones de los artistas locales que fueron muy aplaudidas por todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.